Y ahora vamos a bailar así como en el rancho, pero con la original banda XM Unida Y que se oigan los tambores vivo, esta banda toda mi raza bailadora de Guatemala compa Y échale, vamos a bailar Me fui pasar la tarde junto con mi nidita Nos fuimos caminando rumbo pa' mi nidita Y con comodidad nos tiramos del paso A la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más con él Me fui diciendo cosas lo que podía hacer Y con comodidad nos tiramos del paso A la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan en nuestra ciudad Hay cosas maravillosas como la tarde que se tenía Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que se tenía Y del rancho para el mundo Me fui pasar la tarde junto con mi nidita Nos fuimos caminando rumbo pa' mi nidita Y con comodidad nos tiramos del paso A la hierba se movía, se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más con él Me fui diciendo cosas lo que podía hacer Y con comodidad nos tiramos del paso A la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que se tenía Hay cosas maravillosas como la tarde que se tenía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía, se movía Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que se tenía Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que se tenía